Esto es... ¡Alza la voz! ¿Tú por cual derecho alza la voz? ¡Alza tu voz! ¡Alza tu voz! ¡Alza tu voz! ¡Alza tu voz! Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene Aguantamos aunque tengamos los segundos contados Nuestro cuerpo aguanta hasta quince minutos ahorcados Aguantamos el latigazo que nos corten los dos brazos Fracturas en cualquier hueso, tres semanas con un beso Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño Pa' ver y comer la jali, hay que aguantar setenta años Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto A la hora de cenar, nos aguantamos los erullos El pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna Aguantamos tres días para llegar a la luna Aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico Aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos Aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima Aunque lo queramos, aguantamos nuevas leyes Aguantamos hoy por hoy, que todavía existan reyes Castigamos al humilde y aguantamos al cruel Aguantamos ser esclavos con nuestro color de piel Aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo Aguantamos hasta el pendejismo Aguantamos culpable cuando se hace inocente Aguantamos cada año a nuestro puto presidente Por lo que fue y por lo que pudo ser Por lo que ha, por lo que puede faltar Por lo que venga y por este instante A brindar por el aguante Aguantamos cualquier tipo de dolor aunque nos duela Aguantamos cualquier tipo de dolor aunque nos duela Aguantamos a Videla, Franco Mau, Ríos, Mon Mugabe Hickery, Diamir, Stalin, Bush, Truman, Ariel, Sharon y Hussein Aguantamos más de 20 campos de concentración Cuando nadas bajo el agua Aguanta la respiración para construir una pared Aguantamos los ladrillos El que no fuma si aguanta el olor a cigarrillos Aguantamos que Monsanto infecte nuestra comida Aguantamos el agente naranja y los pesticidas Cuando navegamos Aguantamos el mareo Aguantamos el salario mínimo y el desempleo Aguantamos las malvinas y la invasión británica Damos nava volcánica Y dentro de la lógica de nuestra humanidad Nos creemos la mentira y nadie aguanta la verdad Por lo que fue y por lo que pudo ser Por lo que ha, por lo que puede faltar Por lo que venga Y por este instante Levanta el paso y a brindar por el aguante A brindar por el aguante Aguantamos al ateo, al mormón, al cristiano, al budista, al judío Aguantamos al pagano Aguantamos el que vende balas y el que latipara Aguantamos la muerte de Lennon y la de Víctor Jara Aguantamos mucha guerra Vietnam, la guerra fría La guerra de los cien años La guerra de los seis días Que aguanten la revancha Venimos al destite Hoy nuestro hígado aguanta lo que la barra invite Por lo que fue y por lo que pudo ser Por lo que ha, por lo que puede faltar Por lo que venga y por este instante Levanta el paso y a brindar por el aguante Por lo que fue y por lo que pudo ser Por lo que ha, por lo que puede faltar Por lo que venga y por este instante Levanta el paso y a brindar por el aguante A brindar por el aguante ¡Vamos! 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 El 10 de noviembre el movimiento estudiantil derrotó el nuevo proyecto de ley que reformaba la educación superior para establecer el ánimo de lucro Ellos alzaron la voz No olvide seguir alzando la voz con nosotros en los 88.4 FM Alguna vez Jaime Garzón, una de las mentes más agudas de este país, dijo Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo Jaime se atrevió a alzar la voz Pero su voz fue callada Te reto a ti A seguir alzando la voz con nosotros en los 88.4 FM Esto es... Alza la voz ¿Tú por cualquier hecho alza la voz? Bueno sí, muy buenas tardes Estamos aquí como siempre todos los sábados De 4 a 6 de la tarde Este es su programa Alza la Voz El programa que va en este mismo horario Aquí emitiendo desde la Casa de la Cultura En Subalaire en los 88.4 FM Para Suba y en Gativay Para todas las personas que nos quieran escuchar Que no pertenecen a estas dos localidades Estamos por streaming Estamos por www.subalaire.com Bienvenidos Bienvenidas a todos los oyentes de la juventud Colombianos Colombianas que nos están escuchando aquí por alza la voz Hoy vamos a empezar a hablar Un tema que nos toca a nosotros como sociedad No solamente colombiana Sino como una sociedad global Algo sobre el caso de los estudiantes La macabra desaparición de 43 estudiantes De un estado mexicano, guerrero Entonces para eso pusimos al principio La canción del aguante de calle 13 Es una historia llena de incongruencias Hecho sin esclarecer Y pues el siguiente quizás es el relato Que les voy a contar como el más neutral Quizás ser objetivo Aunque hablar de la objetividad En ese caso de desaparición forzada Para defensores de derechos humanos Es muy difícil Entonces pues les empiezo a contar Que hay 43 jóvenes Que el 26 de septiembre Estaban rumbo a un estado Al estado guerrero 43 jóvenes que salieron el 26 de septiembre Desde la población de Ayotzinapa Eso es en el centro Estado de Guerrero Rumbo al pueblo de Iguala A unas tres horas de viaje Según cuentan los medios Eso en carro Son unos estudiantes Que pertenecían a O pertenecen a primer semestre De la escuela normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos Se llama la escuela Como decimos acá en Colombia Son primíparos Y pretendían Ingresar a la única carrera Que hay en este pueblo La carrera se llama Pedagogía para profesores De educación primaria Hay que decir que Para viajar a Iguala El grupo de jóvenes Que finalmente secuestraron Desaparecieron Hay varios testimonios Y varias investigaciones Que dicen Muchísimas cosas Dicen que Hay dos camiones Que son de la empresa Estrella de Oro Y que ante la imposibilidad De contratar por su cuenta Un vehículo para ese viaje Obtuvieron Subirse a esos camiones Esos 43 estudiantes Finalmente Hasta el día de hoy Están desaparecidos Y fue con una intención Que fue unirse Paradójicamente Como ha ocurrido También en este país A una protesta En conmemoración A la famosa Matanza estudiantil Del 2 de octubre Del año de 1968 Ellos salieron de Ayotzinapa A las 6 de la tarde Y se tenía previsto Arribar a Iguala Hacia las 9 de la noche Al llegar Secuestraron Otros 3 buses De una compañía Llamada Costa Online Y en su propósito Algunos agresivos estudiantes Hirieron A uno de los choferes Lo que les estoy leyendo Es una información Del medio Quién y qué También del espectador Algunos medios De México Que han publicado Bastante información Para que nosotros Nos centremos La comunidad Latinoamericana Y el globo En ese mismo momento El alcalde de Iguala José Luis Abarca Y su esposa María de Los Ángeles Pineda Estaban realizando La presentación De un informe De gestión gubernamental Y más tarde Fueron invitados A una fiesta Más tarde El mandatario Y su esposa Serían responsabilizados Como autores Intelectuales De este crimen Un crimen De lesa humanidad La desaparición Forzosa Por aquí les iba a presentar Un pequeño audio Antes de De la presentación De De la canción Que inició este programa El Aguante Los padres De los jóvenes Desaparecidos Hablaron Y como nosotros decimos Alzaron la voz Para exigir El pronto regreso De estos estudiantes Esto fue Lo que dijeron ellos Ya regresamos Aguas piraté Nacimos para aguantar Lo que el cuerpo sostiene Aguas piraté Nuevo Preparate Nacimos para aguantar Lo que el cuerpo sostiene Aguantamos lo que viene Y aguantamos lo que viene Aguantamos lo que viene Nosotros no estamos Estamos cansados Hemos caminado Y no se imaginan cuánto Pero al contrario Toda nos fortalece Porque le hemos regresado Todas las cosas Que nos ha dicho De los 40 Hay tantos muertos Que encontraron en tumbas Y siguen rascando En ese estado Van a encontrar Miles de muertos Porque no nada más No nada más Son 43 Son 30 mil Y lo que deciden Decimos Que vamos a luchar Porque sé que nuestros hijos Están vivos Y no nos vamos a cansar Y si eso Nos lleva a la vida Que bienvenido sea Porque mi hijo Porque para nosotros Los padres Ustedes Ustedes chamacos Son lo más preciado En la vida Que nos regaló Dios Ustedes Y es lo que más queremos En esta vida Y no vamos a descansar Hasta dar con ellos Gracias Gracias joven Y nunca acabo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Para todos ellos Para dar una risa Para nosotros Bienvenido Ahora vamos 23 24 25 26 27 28 29 30 21 22 23 22 25 27 27 28 29 29 30 30 ¡Muy buenas noches compañeros estudiantes y a toda la gente que nos acompaña, muchas gracias a Calle 13 por darnos este espacio. Gracias, nosotros no venimos a enunciarles lo que va a pasar, nosotros no venimos a hablar de revolución, nosotros no venimos a hablar de ideologías ni de formas de pensar, nosotros venimos a pedirles a través de este espacio que nos dan, que cada uno de nosotros, de los que estamos aquí presentes y de los que nos alcancen a escuchar, que cada uno se toque su corazón y se pregunte si todavía vamos a seguir permitiendo el tipo de atropellos por los cuales estos padres de familia y miles de personas, miles de personas en el país han sufrido y miles en Latinoamérica y en todo el mundo. Hemos percibido una voluntad de cambio, hemos percibido que las juventudes, la gente de nuestro país quiere cambios, pero no queremos cambios de gabinete, queremos cambios profundos, queremos cambios por nosotros, por los hijos de ustedes, por los hijos de los compañeros. Queremos cambios, queremos cambios, queremos cambios, queremos cambios y tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias. Es lo único que vamos a decir porque no queremos dar amenazas que después no se van a conventar. Lo vamos a hacer, eso es lo único que le debimos a decir a través de este espacio al gobierno federal y al Estado mexicano. No vamos a parar y no vamos a descansar, porque tocó a Yancenapa y tocó la cuna de la conciencia social. Muchas gracias. Gracias. Y ahora... Y ahora yo quiero llegar a un tema, un tema más corto, a ver si se acuerdan de este. Cada historia de la serie radial La Vida Cuenta es un testimonio que no solo construye memoria de la violencia de los últimos años en Colombia, sino que muestra formas de resistencia y dignidad. Escúchela por esta emisora. Producida por el Centro Nacional de Memoria Histórica. Dijo Oscar Wilde, mientras la guerra sea considerada como una cosa mala, ejercerá su fascinación. Cuando se la considere como algo vulgar, dejará de ser popular. Muchos han alzado la voz y lo silenciaron. Muchos la seguimos alzando. ¿Y tú? ¿Te atreves a alzar la voz? Alza la voz, por subo al aire, en los 88.4. Y bueno, sí, volvemos por aquí. Esta es la voz, la voz del pueblo, la voz de las familias, la voz de las madres, de los padres, de los jóvenes desaparecidos en México. Solidaridad a ellos. Este pequeño espacio aquí es de subo al aire. Como ocurre actualmente, Este es una nueva cuenta de escenario de la violencia y refleja una vez más la incapacidad de las autoridades de esclarecer los hechos delictivos. Esta vez le tocó a Iguala, Guerrero, en México. Un caso que deja ver a todas luces el fiebre del respeto a los derechos humanos y puntualiza los señalamientos que diversas organizaciones han hecho al país sobre el creciente número de desapariciones forzadas. Ya completamos de por sí dos meses y los ojos han volteado a México. Los ojos también se han vuelto a Colombia, donde la desaparición, según cuenta varias organizaciones, acá en este país, va a más de 26.000 personas que no sabemos actualmente dónde están. La presión social, las manifestaciones a las cuales se han sumado cientos de estudiantes de las principales universidades de este país, en México, bajo la exigencia del regreso de estos estudiantes, motivan al alcalde José Luis Abarca de Iguala, junto a su esposa María de los Ángeles Pineda y, por supuesto, al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre. Para que solicitaran una licencia para dar marcha, sin obstáculos a las indagatorias, esclarecer esos hechos. La desaparición de los estudiantes llevan ya dos meses. Existe una cronología bastante larga, pero quisiera por aquí también dejar alguna canción de las que últimamente estamos escuchando desde México, donde con dignidad se pide y se exige el regreso de estos estudiantes. Ya regresamos. Cada historia de la serie radial La Vida Cuenta es un testimonio que no solo construye memoria de la violencia de los últimos años en Colombia, sino que muestra formas de resistencia y dignidad. Escúchela por esta emisora. Producida por el Centro Nacional de Memoria Histórica. Ya respiraste de nuevo, prepárate. Dijo Oscar Wilde, mientras la guerra sea considerada como una cosa mala, ejercerá su fascinación. Cuando se la considere como algo vulgar, dejará de ser popular. Muchos han alzado la voz y lo silenciaron. Muchos han alzado la voz y lo silenciaron. Muchos han alzado la voz y lo silenciaron. México está de luto. México está sangrando. ¿Qué más tenemos que aguantar para decir basta? El país está secuestrado por una pandilla de neandertales, ladrones y asesinos. ¿En qué país quieres vivir tú? ¿En el que el simple hecho de exigir tu derecho a una vida digna y justa significa que te van a desaparecer o a matar? ¿Qué chingada madres es eso, hermano? Soñemos con el México que queremos y hagámoslo realidad, actuando sin miedo. Tú tienes el poder de transformar la realidad. En un cuarto lleno de luz no hay lugar para la oscuridad. Pero en un cuarto lleno de oscuridad, con un solo pinche foco lo puedes iluminar. Y ese foco podría ser Ayotzinapa. De alguna forma, todos somos responsables de lo que pasó. Reflexionen y platiquen, júntense. Tenemos que unirnos, ser un mismo pueblo, ser una gran luz. No por nada somos la raza dorada, el pueblo del sol. Luz y fuerza. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¡Suscríbete al canal! 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 En Bahía Portia de Guajira, ¡Suscríbete al canal! 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 Ya regresamos para volver a alzar la voz Dijo Oscar White Mientras la guerra sea considerada como una cosa mala Ejercerá su fascinación Cuando se la considere como algo vulgar Dejará de ser popular Muchos han alzado la voz y lo silenciaron Muchos la seguimos alzando ¿Y tú? ¿Te atreves a alzar la voz? Alza la voz por su voz al aire en los 88.4 FM En Bahía Portete, Guajira Venía otro paisano en una bicicleta y él nos paró Como ya como uno lo conoce Y usted para dónde va, nosotros vamos por parte Y ya ustedes se dieron cuenta de lo que pasó Hay muertos allá Cada historia de la serie radial La Vida Cuenta Es un testimonio que no solo construye memoria de la violencia De los últimos años en Colombia Sino que muestra formas de resistencia y dignidad Escúchela por esta emisora Producida por el Centro Nacional de Memoria Histórica Hasta aquí nuestro programa el día de hoy Los invitamos a seguir alzando la voz la semana que viene ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!